¡Hola amigos de LDP Magazine en Vivo! Bienvenidos a esta cuarta cápsula en la que ya estamos trabajando para ustedes. Esperemos que estén bien, que estén bien en sus casas, que estén bien guardados y si tienen que salir, salgan simplemente por lo necesario y preciso. No se estén exponiendo que la cosa está muy brava afuera. Pero por mientras, nos estamos acompañando con estas cápsulas y nos queremos invitar para que no se aburran, para que se entretengan leyendo, descubriendo toda nuestra colección online de LDP Magazine que ya ustedes la encuentran ¿Dónde? Aquí en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. Aquí van a encontrar de todo mis amigos, van a poder encontrar distintas cosas, nuestros programas online y otras sorpresitas que seguramente van a ser de la grada de ustedes y seguimos trabajando con todas las fuerzas, cada uno desde su hogar, para llevarle lo mejor posible de lo que estamos realizando en LDP Magazine y por supuesto que no nos olvidamos de ustedes. Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a la cápsula número 4 de hoy día. Ya estamos después de esta pequeña pausa amigos, para comentar un pequeño fragmento que se nos quedó en el programa dedicado a Juan Jiménez de hace una semana atrás aproximadamente, en el cual hablamos sobre toda su obra a nivel de historieta, pero nos quedaron varias en el tintero, por un problema ajeno, no a nosotros. Y en esa ocasión también íbamos a hablar sobre lo que Juan había hecho a nivel cinematográfico. ¿Qué les parece que si empezamos a revisar esto de un poquito, usted va aquí saliendo en pantalla, mientras que yo estoy conversando con ustedes? A ver, les comento, Juan durante su peregrinación o su ida a España, cuando se va a España en el año 79, y él decide empezar a buscar dónde publicar, dónde publicar, y empezar a rebuscársela en cierta manera para sobrevivir dentro del medio, está un poco problemado por el dinero, como todos nosotros, en ciertas ocasiones, y recibe un llamado telefónico en el cual le dicen que lo van a llamar unos norteamericanos para una producción de una película, cosa que Juan no tomó mucho en cuenta. Así que, hasta que suena su teléfono y una voz, un acento norteamericano, agringado, por llamarlo de alguna manera, empieza a hablar con él, y lo invita, en cierta manera, a dirigirse a Nueva York, después de muchos llamados, para que se vaya a trabajar con él en una producción animada. Después que hace las averiguaciones debidas del caso, Juan descubre que sí, efectivamente se trata de una producción seria, la versión norteamericana de Mebetra Hurlán, que es la meta Heavy Metal, que está preparando una película del mismo nombre. Entonces, Juan va directamente a Canadá, a Nueva York, a Canadá, porque en Canadá estaba mucho más barata la producción, estas producciones animadas. Entonces, él se une a las filas para esta película, que justamente es Heavy Metal, que se va a estrenar en el año 81, y está dirigido por Gerard Potterton, y está producido por Led Morgan, y el señor Ivan Rayman. Ivan Rayman todos lo conocemos por el cuento de los casos fantasmas. Jiménez simplemente lo habían contratado originalmente para un corte de aviación que iba a estar en el medio, que se llamaba Gremlin, pero finalmente él termina involucrándose en lo que se llama Harry Cannon. Aquí vemos la historia de un taxista, que este puede, cuando se llama, recorrer las calles en un futuro no tan lejano, y va recogiendo a algunos pasajeros, y aquí recoge a una chica, y aquí empieza toda la aventura. Originalmente era que nuestro amigo se dedicara directamente a recrear simplemente el storyboard de lo que iba a ser la producción, como un diseño de personajes, y de a poco, de a poco, se empieza a ir involucrando. Él estaba contratado para un mes para trabajar en esto, pero definitivamente se queda trabajando sin contra, en lo que son las cosas. Hace los diseños de personajes, hace los fondos, hace prácticamente todo él. Una vez que está finalizando todo esto, le dicen si es posible que se quede para supervisar lo que es la producción del B-17, que era el corto original que le estaba designado. Juan dice, bueno, me puedo quedar, no hay ningún problema, puedo ver lo que puedo hacer, y lo que pasa es que el corto, originalmente que se llamaba Gremlin, se asemejaba mucho a Alien, el octavo pasajero, como lo conocemos por acá. De Riley y Scott. Así que tuvieron que volver a cambiar la historia, el guión tuvo muchos cambios, y en esto entra Juan por su gran conocimiento de aviones, que él adquirió gracias al haz enemigo, el cómic que dibujó a partir del guión de Ricardo Barrero. Así que ya era todo un perito en dibujar aviones, arrabeía el derecho. Y esto lo hace que él empiece a trabajar directamente con la gente de producción, como Mick Plop. Él empieza a trabajar, a trabajar en todo esto, y empieza a dar un buen resultado, lo que estaban haciendo. Y finalmente le dicen, cuando ya se está regresando a España, que si era posible, por A, B, C motivo, que él regresara a Canadá, si surgía algún problema, él dijo que no había ningún problema, él se va tranquilo a España, y de España se dirige a Argentina, a Mendoza, a su tierra, y es aquí que nuevamente, una vez que está acomodado, lo llama la productora, le dice, por favor, podrías venir, él va, y nuevamente a Canadá, y empieza a ver unos pequeños problemitas de diseño, conceptos que serían un poquito desparramados, como podríamos decir, que no habían sido muy bien comprendidos, y trabajados por el equipo técnico. Entonces él llega, y él trata de ordenar todo esto, y dice que era un invierno muy crudo, pero tuvo que sobrevivir a todo esto, para que todo saliera perfecto, y el resultado está en pantalla, en lo que nosotros vemos en Heavy Metal, de 1981, que son estos dos segmentos, Harry Cannon, y como les digo, el B-17. Un trabajo muy, muy formidable. bueno, el otro trabajo, que vamos a ver, como una propuesta interesante, por parte de la televisión argentina, es del año 85, en el cual, se basan directamente, en el cómic, El extraño juicio de Roy, Eli, acá, este pequeño, corto, que no es tan corto, se llama, Megabits, es el nombre que es bautizado, este guion, está tomado directamente, del propio Emilio Barcarce, que es el escritor de la historia, y directamente, él junto al director, de este telefilm argentino, Oscar Zaforti, empiezan a trabajar juntos, y desarrollan, una propuesta en video, una propuesta interesante, para la época, muy jugada, mucho croma, mucho efecto especial, que, hoy día, podríamos decir, que es muy primitivo, pero se la jugaron, en hacer algo, que se asemejara, lo mejor, al, a las viñetas, que había dibujado Juan, es un trabajo, muy interesante, que ustedes pueden encontrar, actualmente, en YouTube, si ustedes navegan por ahí, se van a tapar, con esta, pequeña historia, que se llama, Megabit, también hay, tal trailer, pero, si se dan el tiempo, van a encontrar Megabit, de una manera, mucho más larga, bueno, y el tercer, el tercer film, en que está trabajando, nuestro amigo Juan, era, el caballero del dragón, esta es una producción, española, de 1985, igual que Megabit, de ciencia ficción, dirigida por, Fernando Colomo, protagonizado por, Miguel Bosé, y Clowns Kink, yo recuerdo, que esta película, la alcancé a ver, yo creo que muchos de ustedes, también, a través de Canal 13, hace, uff, muchos años atrás, que le dieron, un día domingo, en la noche, una película, que pasa, sin pena ni gloria, donde tenemos, una historia, que transcurre, durante la era media, una nave espacial, aterriza, en la cual, viene, Miguel Bosé, que es el piloto, de esta, y, según los pobladores, del lugar, lo confunden, directamente, con un dragón, un dragón, y su caballero, y aquí comienza, toda una trama, para ir, a matar a la bestia, paralelamente, se está tratando, de descubrir, algún secreto, de alquimia, para poder, transformar, los metales, en oro, en definitiva, la película, es, malita, 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 tan mal, que, todo el, alto presupuesto, que esta tuvo, no les valió, para nada, porque directamente, se fueron, al hoyo, la taquilla, fue muy mala, muy mala, fue en recepción, pésimo, y está considerada, dentro de una, película, más malas, españolas, de todos los tiempos, y, también, dentro de la, misma, filmografía, de su director, que es, Fernando Colomo, como ya, lo citamos, así que, si ustedes, tienen oportunidades, y la pueden encontrar, si navegan, está, en este minuto, en la web, y la pueden encontrar, y ustedes, después, nos pueden hacer llegar, sus comentarios, si les gustó, o no les gustó, esta película, lo otro, que estaba trabajando, nuestro amigo, Juan, era una producción, animada, un corto animado, para ser más preciso, corto animado, que realmente, no sabemos, qué pasó con él, porque, no hay más información, no sabemos, si es un trabajo, antiguo, que estaba trabajando, era un trabajo, de hoy en día, y por este caso, de, de esta pandemia, que empezó, a asolar, todo el mundo, y Juan, como sabemos, fue víctima de ella, no pudo seguir adelante, pero por lo menos, eso es lo, que les podemos comentar, que, era lo que estaba trabajando, actualmente, nuestro amigo, Juan, bueno, sin más preámbulos, sin mayor, premura, dejamos esta cápsula, de aquí, que era lo que, en la que habíamos debiendo, desde el programa, de, nuestro amigo, Juan Jiménez, un abrazo, los queremos, y recuerden, que quedan invitados, cordialmente, a que visiten, www.ldpmagazine.cl, para que puedan ver, toda nuestra producción, online, nuestra publicación, mensual, que está desde el número 0, hasta el número 88, y no dejen de vernos, y huirnos, cada jueves, a las 18, 15 horas, en nuestro programa, LDP Magazine, en vivo, por donde, por tu zona X, de nada, nos cae, nos vemos, cuídense.